Era un corzón muy hermoso, era abrioso al caminar Iba buscando a una niña de la felicidad ¡Oh! ¡Ay, bien! Era un botón de pelea, no le gustaba pelear Iba buscando a una niña, se llamaba Libertad ¡Oh! 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 Le volpaba y la niña se cayó Yo tengo eso, creo que, creo que... ¡Date, date! ¡Estoy bien, me lacrigen! Ella no estaba porque el otro regresó Iba cantando sin vergüenza a su verdad Iba buscando a la niña felicidad 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 ¡Gracias!